Hoy es oficialmente nuestro último día en México y para empezar la mañana la casa está hecha un completo, pero un completo desastre. Hemos estado demasiado ocupados organizando uno de los viajes más importantes de nuestra vida, que ni siquiera hemos doblado la ropa, no hemos lavado los trastes. Y siéndoles completamente honestos, ni siquiera hemos dormido bien estos últimos días porque hemos estado tan ocupados organizando todo. Lo primero que decidimos hacer esta mañana, mediodía, antes de salir corriendo de la casa, es sacar la basura, tratar de limpiar aunque sea un poquitito. Porque hoy sí es uno de esos días en los que tenemos demasiado por hacer. Después de darnos un baño, dejamos la casa así, tenemos que salir, la verdad no tenemos tiempo, ya nos tenemos que ir corriendo porque no vamos a llegar. Yo todavía no puedo entender cómo hay gente que sigue diciendo de que esto de viajar no es un trabajo, de que solamente nos gusta lo fácil. Realmente no veo cómo esto puede ser considerado más fácil o menos trabajo que un trabajo tradicional. Sin lugar a dudas, este trabajo nos encanta, nos apasiona y en ese aspecto no lo voy a negar. Es muchísimo mejor que cualquier trabajo tradicional, pero nunca jamás diría que es más fácil o que es menos trabajo. Pero en fin, mi gente, volviendo al tema, hoy tenemos que ir al dentista a recoger unos alineadores ya que terminamos nuestro tratamiento de ortodoncia recientemente. Como no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar fuera de México, realmente no tenemos un plan tan claro en ese tipo de cosas. Decidimos apurar todo, a terminar todo a último momento y dejar las cosas como para irnos y no regresar en varios, varios meses. Junto con la neta, estamos hablando de lavar el carro por dentro y un muchacho de aquí, de estos del estacionamiento, me lo va a lavar, lo va a dejar todo listo por dentro en lo que yo recojo los alineadores. Ya tenemos nuestros retenedores porque acabamos de terminar nuestro tratamiento con brackets, entonces ya con esto ya queda al 100%. Súper bien, hoy tenemos un día 1000. En lo que veníamos para acá, dejamos a Anet en el banco porque ella tiene que sacar una tarjeta ya que yo perdí la tarjeta. Porque bueno, en realidad, Harry me tiró la cartera entera a la basura y ahí estaba la tarjeta de ella, entonces tuve que cancelar todas mis tarjetas. La de ella ya la tiene que volver a sacar, todo un temita. Acá les dejo el código QR de donde nos hicimos el tratamiento por si les gustaría hacer algo similar. La verdad, el auto quedó bastante limpio pese a que lo lavaron en el estacionamiento bien rápido. Ahora sí, ya pasamos por el banco a buscar a Anet y nos dirigimos a comer algo ya que no tenemos casi nada en la casa y también tenemos que hacer algunas compras de último minuto. Ahora nos vinimos al outlet de Puebla para comprarle unas crocs al licenciado ya que él perdió las crocs que le compramos hace poquito en Ciudad de México. Según nos recomendó una amiga de Anet, acá venden crocs mucho más económicas, posiblemente a mitad de precio. Es la primera vez que venimos, así que vamos a aprovechar. Mañana ya nos vamos, tenemos que llegar a casa a ordenar. Tenemos todavía que pasar por el banco, aunque creo que ya no va a ser posible, amor. Creo que ya es muy tarde. Pero a las 9 cierro. ¿A las 9 de la noche? Sí. ¿Solo porque no tenían ni plástico? Ah, o sea, sí tenían, pero era de Mastercard y decían que solo tenía que ser visto. Si le soy completamente honesto, no tengo idea cómo vamos a llegar a terminar todo hoy. No sé si vamos a tener la oportunidad de siquiera dormir esta noche. Ahora estamos en la tienda de crocs buscándole unas al licenciado. Yo también estoy viendo de comprarme algunos gibbys, que son estos cositos que le pones así a las chanclas. Tenemos unos patitos, un guapo esponja. Tenemos ahí varias decoraciones y ya quedaron bien, bien. También con Anet elegimos, yo me voy a poner el gibbys de México y ella se va a poner el de Argentina. Anet también se compró un par, así las presumimos. Sus primeras crocs originales, mi amor. La carilla lleva cuatro pares. Sí, es que después de comprar los dos pares, nos dijeron que había otras. Por solo 200 pesos más, podíamos llevarnos un tercer par para Harí. Entonces sí, les compramos unas de Chewbacca. Ya lleva cuatro pares de chanclas, el licenciado. Estas son las chanclas de Harí, las de Chewbacca. Anet les había pedido que no tengan pelito adentro, pero como son de Chewbacca, tienen que tener pelito. Entonces, están bonitas, la verdad. Están muy bonitas. ¿Te gustan estos? ¿Te gustan? Améito, améito. Y ahora vinimos a comer en el patio de comidas, porque ya no tenemos casi nada en casa para cocinar y demás. Y después nos tenemos que ir a casa, encerrar y limpiar y dejar el depa en buenas condiciones. A ver, trajeron esta sopita de tortilla que tiene chicharrón, tiene tortilla, tiene queso, crema, aguacate. Uf, yo creo que esto ya es la comida completa. Ahora ya es de noche y todavía tenemos todo este desastre. Tenemos que armar la maleta, dejar todos los trastes limpios, todo limpio en casa antes de irnos de viaje. Voy a tapar el carro primero. Claramente se va a destapar en algún momento mientras estemos de viaje, pero espero que los vecinos lo vuelvan a tapar. Y ahora sí, mi gente, nos toca ponernos a limpiar todo este desastre en lo que Anet lava los trastes. Yo me puse a recoger un poquito la sala, nos pusimos a sacar todas las cosas del refrigerador. También quiero volver un poquito a hablar de los comentarios negativos, ya que nos estuvieron criticando muy duramente por no comprarnos una casa propia, por irnos de viaje y seguir pagando alquiler. Y es que la verdad, todo lo que nosotros pagamos mientras estamos de viaje es el hecho de que nos cuiden las cosas, de que cuiden el vehículo que tenemos, de que los vecinos van a regar las plantas y nos van a ayudar un montón. Con el estilo de vida que nosotros llevamos de tener una casa propia, de todos modos habría que pagarle a una persona que vaya a cuidar la casa de vez en cuando, que vaya a regar las plantas y que cuide las cosas y el carro. Además de que, ¿cómo creen que vamos a pagar por una casa si no viajamos y no creamos contenido? Literalmente este es nuestro pan de cada día, esto es lo que hacemos por vivir. Y si no viajamos y no creamos contenido, tampoco tenemos un ingreso con el que poder pagar esa casa. Pero en fin, creo que en el mundo todavía hay mucha gente a la que le cuesta entender que esto es un negocio serio, que de esto se puede crear una carrera y se pueden sacar muchos negocios adelante. Y mucha gente a esto no lo ve como un negocio simplemente porque es genial y porque no están acostumbrados a que te paguen por hacer algo que te gusta. Pero en fin mi gente, con eso yo creo que ya respondí los comentarios negativos, es nuestro estilo de vida, es como nosotros queremos vivir y es lo que funciona para nosotros. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos sacando todas las cosas de la heladera porque se las vamos a dar a nuestros vecinos, ya que hay cosas todavía que están muy buenas. Cosas que ni siquiera hemos abierto, yogures y cosas que compramos hace días y que queremos que ellos los tengan para que alguien al menos lo aproveche. Ya hablamos con ellos y dicen que sin problema ellos lo pueden recibir. A mí le vamos a dar una cantidad de ajo como para el año entero. No sé por qué tenemos tanto ajo. Y pensar que Ané todavía quería ir a hacer la despensa porque según no teníamos que comer. Miren, una, dos, tres, cuatro bolsas llenas de comida. Aquí hay arroz, hay pasta, hay salsa de tomate, hay condimentos, café, avena, carnes. Literalmente hay de todo, se podría vivir un mes, una semana o bueno, varias semanas al menos de toda esta comida. Pero bueno, se la vamos a dar a nuestros vecinos. Si vamos a estar un tiempito fuera, no nos gustaría tirar toda esta comida. Ya queda la heladera limpia, ya queda todo listo para este viaje.